¿Qué tal gente? Estamos de vuelta acá con las de Yonir Hoy que toca de nuevo, hoy día como hemos hecho dos videos no va a haber directo, obviamente, ¿no? Ya mañana lo hacemos Primero, tengo verganza, vamos a ver que tal me sale la base, lo haga en video, lo suba mañana, el bug infinito nuevamente Si continúa o no continúa, ya lo veremos Pero primero, vamos por el reto Pepsi Machito, ¿cuál reto? Este es el reto de Kefi, lo que estás viendo Es lo que tengo que llevar puesto, espérate, ¿sabes cómo voy a hacerlo? Pongamos la mochila Y la imagen Traje SWAT, traje Kevlar, diré Tuve que cambiar la modificación de la escopeta porque ahí me sale azul, morado, morado, morado Y era azul, morado, azul, bueno, las mejores modificaciones no son, así que he cogido lo que aparece en la imagen 19 botiquines, 20 granadas, todo igualito Si no, si, mira, hasta la escopeta se dio igualito He tenido que, como digo, no es la mejor escopeta pero es lo que ha dado Kefi, machito ¿Y qué gana el que hace eso? Ahorita te digo Y en el lado izquierdo tenemos, empezando desde abajo, las 40 vendas, 20 botiquines Lastimosamente me faltan 20 granadas Pero no importa O sea, no importa porque tampoco he pensado usarlo demasiado Creo que 20, por ahí puede ser que se utilice La Python, la Ballesta, el M16 también tuve que modificarlo porque ahí me sale gris, 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 morado De ahí la Winchester, la Dragon Off para pobres pero sin modificaciones es una porquería Y a ver si lo uso La Scar también tuve que modificarlo porque me piden blanquito azul, blanquito morado El acuchillador, el AK con una modificación faltante El escopeta sin modificaciones, el ecualizador, la katana y la Milkor Así que, machito, ¿y qué va a ganar el que hace eso, huevón? Según las lenguas, según las malas lenguas dicen que el premio va a ser este Sala de ladrillos 3x3 para aquellas primeras personas que envíen al Discord de Machito El video y su nickname Machito es en serio Y tenemos que aprovechar ahorita que estamos en el evento del Bunker Brau, sí o sí Ojo, eso es lo que han dicho Que van a regalar ¿Dónde está? Una sala de ladrillos 3x3 totalmente gratis a las primeras dos o tres personas que envíen su video al Discordia del canal de las de Yonir Mentira, de Machito ¿Cuál es la condición? Lo que vimos Ir con ese traje Y pasar los cuatro pisos del Bunker Así dice, bueno, en teoría el primero no se tiene que pasar, ¿no? El segundo, tercero y el cuarto Aquella personita que pueda lograrlo y conseguirlo será creedora a ese distintivo premio O sea, está venoso ¿Se puede? Que piso, unos palomillas, hombres Al ajuste se va a poder el piso 2 Vamos a ver A ver, estamos en el evento, como digo, en el evento de Bunker Brau Cosas que no se van a utilizar o por lo menos lo voy a dejar Te lo he dejado arrendadito para que veas que están todos, ¿ya? Esto no Primero, para el boss last year voy a utilizar el ecualizador, el AK y el SCAR ¿Ya? De aquí, esto sería el resto que utilizaría Ahí está La Milkor, supongo que lo gastaré Ah, escopeta, disparo, disperso, sí tiene Asumo que gastaré la Milkor Con los escupidores o algo así Y ver que me alcance el tiempo Es una miércoles gastadera de plata Ojalá que llegue al millón de likes Y nada, bueno, puede ser pitón por ahí ¿Ah? Puede ser Acuchillador Creo que acuchillador va a valer más que el 45 36, sí, sí, la cuchillo más que la katana porque aparte deja el sangrado Esto va a estar bien difícil que lo use pero lo va a dejar por ahí, quién sabe Granadas al comienzo, así que Para que el video se extienda media hora más Y el Bitcoin sigue vagando Vamos a intentarlo Recuerda Las primeras tres personas que envíen su video A la sección last date dentro de Machito Recibirán su ladrillo de piedra Machito, obviamente sin hack, ¿no? Por favor Ah, por cierto, también me traje O sea, hay que hacerlo, como se dice, legal Me traje la píldora de antirrallación Y esto, o sea, no te dice O sea, no dice nada Porque no está dentro del inventario Así que yo puedo consumirlo ahorita Yo lo consumo y listo, ¿no? O sea, pero vamos a tratar de ser Fieles a lo que dice que Como digo, ni una par dice que no se use Te está diciendo qué puedes llevar en el inventario Y qué cosas, no te está diciendo Qué cosas no tienes puestas encima No estoy llevando comida, no estoy llevando agua Obviamente solamente va a ser posible el piso 2 Ahí vemos, pues, cuántas armas nos sobra Lo que sí sería bueno, el sprint Ahí está, tengo el... No, 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 acá es el rodar, no es el sprint El rodar Listo Vamos a ver, pues Que sea lo que San Kefir quiera Siguiente video, el video de mañana Hacemos el raideo verganzas infinitas Si sigue funcionando, ¿no? O capaz lo subo hoy día, quién sabe Vamos para allá Escopeta, disparo disperso O sea, no podría ser una buena combinación Al inicio La granada Sí sé más o menos dónde podría utilizarla Donde hay masa El problema Cancelar patro... Obvio, sí Creo que sí Aunque a veces limpiar radiación No, no Mientras menos zombies es lo mejor ¿Qué es lo que voy a aplicar acá? Botiquín Granada no voy a utilizar todavía No quiero arriesgarme más que todo al comienzo Yo creo que con esto podría ser Aunque la granada también Ya, la miércoles, huevón A ver La granada Pucha madre Me salen los gorditos Para el otro lado Con tiempo tengo que apurarme Apurarme Es una miércoles esto Me pongo Cambia de arma, huevón Ya, listo Ah, se murió, huevón Very good Very emotional Ok Acá podríamos utilizar Sé que estoy perdiendo el tiempo Disculpad chavales Si le puedo lanzar otra granadita Aunque el ideal sería para Juntos, ¿no? Ahí está No sé si le he lanzado bien Pero si veo que desaparece Que se funcionó 60, ok Creo que era uno del escudo, ¿no? No, no, no Era un explosivo Acá también usaría la granada Ojalá que me vaya very delicious Recuerda que para pasar el búnker El búnker bravo Son 8 minutos, ¿ah? Murió uno Que soy una bestia Uy, uy, uy Ese sí tiene que morir Bastante rápido Apúrate, huevón Tienes 8 minutos Ahí No, ya le pegó Ya sabe Si pega Si la granada llega a pegar Y no explota Ah, pero me bajé Bueno, me bajó el escupidor Eso no está tan mal Murió uno ¿Sabes qué? En vez de estar lanzando La granada y perdiendo el tiempo Eso capaz al final lo hago Por mi lado lo tóxico A la miércoles Necesito juntarlo con el A ver, ese no explota Disparo disperso Que sería bueno O si no utilizar La python Sí, sí, sí Mejor la python Correle, güey También me interesa La milcor Sí, más o menos Podría ayudar Ahí está Aprovechen lo que es Ay, suministro Sale más rato, creo No lo voy a poder aprovechar Chama ese dragón Como fastidio Morido Escupidor Yo creo que ya puedo con esto No está tan cerca del otro Tengo que tratar de ahorrar Las armas para Mira, me dio a dar Nos apuramos Se viene el pesadito A este Vamos a ver Bueno Voy a tratar que escupa arriba Listo Súper delicious, ¿no? Recordad que el escupitajo De este condenado Te fastidia, ¿no? Así que O sea Mientras más Escupitajo cojas Más rápido Te va a mandar al cielo O sea El traje La radiación aumenta Ok Ya me he dado cuenta Recién de algo La La granada hace más daño Que soy una bestia, ¿no? Pensé que hacía el mismo daño Granada que el otro El explosivo Bueno El explosivo muere de uno Zombie explosivo también Para que no me jodáis También Ah, mira tú ¿Qué es eso? Dardero Eh, bueno Un poquito de golpe No hay Aunque pudo haber hecho El truco de la pared ahí Esto es lo que te Te friega La radiation Vamos Con traje Kepler Normal han salido Los huevones estos Cuidado que me muero Ahí sigue No hay según intento Yo no lo vuelvo a hacer Ya, ok Ah, mira La Python al final Ha funcionado bastante Very good Take care en este lado Eh, de una vez Para que no me jodáis También Arriba hay un explosivo Uy Primero este Ven para acá chaval Y el explosivo Ya, no acabo con esto Nomás No, no Pensé que iba a explotar La radiación está llegando Ahora tengo que ponerme mosca Acá no puedo utilizar esto Porque ya se viene Un poquito lo difícil ¿No? Lo que sí podría ser Es el truco de la granada 2048 Pero un poquito Ay, ¿qué salió? Meta la radiación Apúrate wey Vamos Arriba Se me está Me está cogiendo La radiación Abajo Es que no te sabías Esta técnica milenaria Desde lo seguro Nada, no llega Muy lejos A ver Ya sé la última No puedo estar perdiendo El tiempo acá Esto con esto Y luego lo de acá Lo de acá Porque se me acaba La radiación Ay, se ha murido Genial Soltamos al pavo Al otro pavo Al otro pavo Acá era automático ¿No? Con fe Con fe Con fe Acá se utiliza la venda O sea que me voy a ir Al lugarcito bueno Para ir curándome Acá se usa venda Ya no se usa esto No quería usar el Listo Complete Mission Complete Lo hice en 15 segundos Se está grabando ¿No? Sí, se está grabando Ok Recordar que estamos En modo evento Las granadas O sea No ha salido rentable Gastar la granada Y la Milkor Pero hayan Han ayudado bastante Más que todo En esta parte Mira, la verdad No pensaba Ahorita esto me salió Gracias a mi habilidad De que podía lanzar La granada Desde acá Porque si no Me hubiera resultado Un poquito pesado Con todo y gas ¿No? Claro Es un desperdicio Son tres granadas Lo sé Pero para hacer Para un video Y un reto De Kefir Espero que me esté llegando Mi cuarto ladrillo Mi cuarto pollo Por lo menos Ha sobrado bastantes armas Me da como las ganitas De irme por el piso 2 Creo que el truco acá Es utilizar las granadas Porque con armas Sin modificar Esto también tendría que quedarse Para el otro lado Podría intentarlo ¿No? Solamente para ver Hasta donde llego En el piso 2 Esto también me ayuda La Python Pero claro Como digo Fue justo en el momento Que ya estaba todo limpio Con la Milkor Y las granadas Creo que con Sí, creo que granada Es la Lo ideal Y me parece Que sigilo también Porque ha habido Algunos que pude Haber hecho con esto Y listo Vamos a ver ¿Por qué tal va acá? El problema Vamos al piso 2 Si me sale un escupidor Dos escupidores Al inicio Eso va a fastidiar Bastante Hay que ver pues Machito Y el piso 4 No, el 4 es imposible Ahí me van a faltar armas Sería pura granada Y eso Todo depende Cómo me salga Acá podría morir Varias veces Hasta que me salga Un ciclado Bueno Este el inicio Nomás es lo complicado Así que para asegurarme La voy a ir con escopeta Y la Python Ah, mira tú Me salió uno con Hasta podrías ¿Sabes qué? Podría utilizar Este Se me está ocurriendo La idea de utilizar Hoy tengo que apurarme Huevo Si me ve el otro F Python No queda ni un Ni un pesado Me ha salido bien El dardero felizmente Murió Con el escopetazo Justo le cayó Pudo haber fastidiado Un poco más Acá Milkor Aunque Milkor Sería donde está Y el jefe final ¿No? Ay, acá Acá me va a faltar La radiación Eso lo tengo Más que claro A ver ¡Vamos a la granada! Ya Ya, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacer El truquito De la granada Le falta un poquito Más de daño Porque tengo que apurarme Porque digo Esto lo de acá Sí es complicado O sea El tiempo de radiación Ahí le he fregado ¡Córrele! Ya, se murió Se murió, ¿no? Ya, puede ser Que utilice al final La granada Pero tengo que apurarme A ver Acaba de estar Compliqué Así que voy a tratar De llamar a los dos Zombies a la vez A ver si no me pasa nada Me ha salido bien Very good Lástima la radiación De ahí Ya pues El escopitajo Webo ¡Muévete! Me mató Pensé que había muerto En el barrero ¡Cunchisuma! Bueno, ya A la miércoles No me iba a alcanzar ¿Sabes cuál es el problema En el piso 2? En el piso 3? O sea, esa fue Brutalidad mía ¿Ya? Porque pude Pensé que había muerto Con el disparo disperso El problema Es que en el piso 2 Me va a faltar La pindorita Si es que quiero Utilizar también El... ¿Cómo se llama esto? Si es que también Quiero utilizar Pensando que voy a utilizar El piso 4 Porque si no Me vengo con pura Acá, acá, acá Y el jefe final El carnicero Pura granada ¿No? Pura milkory granada Como son varios Ahí podría ayudar Pero Ahí está O sea, no iba a poder Como digo Por la radiación No se iba a poder Caminar Así que chavales Reto cumplido Se pudo el piso 2 Y sí, sí Sobrado Muy fácil Unas cuentas granadas Pero lo que vieron ¿No? ¡Machito! Voy a destruirte! ¡Machito! 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 Gracias.